hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal pues el día de hoy les voy a compartir una receta muy deliciosa de chiles rellenos si tú eres de las personas que a ti simplemente no te salen los chiles rellenos el capeado no te sale bien acompáñame que a continuación te voy a compartir esta receta súper deliciosa que te encantará así que vamos a comenzar con la preparación comenzamos lavando muy bien los chiles yo ya tengo mi comal caliente los vamos a poner a asar en un comal si tú tienes estufa de gas ponlos directamente al fuego yo no la tengo así que los estoy poniendo en un comal los voy a dejar a fuego un poco alto para que se vayan asando ya después de un rato que se están asando les vamos a ir dando la vuelta lo vamos a estar haciendo de esta forma para que todos se vayan asando muy muy bien pero como te digo si tienes estufa de gas sería perfecto porque así se hacen muchísimo mejor seguimos asando los chiles ya que están de esta forma ya bien asaditos los vamos a estar poniendo en una bolsa de plástico y la vamos a cerrar muy bien para que estos chiles se vayan sudando y después poder quitarles la piel así que los ponemos en esta bolsa los cerramos muy bien y los reservamos por este lado les muestro que tengo queso fresco de vaca yo voy a estar utilizando de dos quesos que es queso fresco de vaca y queso asadero que es queso mozzarella a mí me gusta combinar los dos quesos pero si tú deseas solamente ponerle de un solo queso está perfecto yo voy a estar cortando el queso en tiritas para que al momento de rellenar los chiles sea más fácil y que no se les vaya a estar saliendo el queso anteriormente yo desboronaba el queso y ya después se lo agregaba pero se me andaba saliendo mucho el queso y en esta forma que les estoy mostrando pues no se les sale para nada el queso así es como lo voy a estar cortando ya que corté todo el queso de vaca voy a estar agregando en esta charola el queso asadero que es queso mozzarella y de verdad quedan muy sabrosos los chiles con estas dos combinaciones de queso ya pasó un rato ya los chiles ya se sudaron así que vamos a ir quitándole la piel a los chiles así lo voy a estar haciendo con todos los chiles hasta terminar para esta receta yo estoy preparando siete chiles poblanos así que le retiramos la piel también le voy a estar retirando la semilla ya eso es opcional si tú quieres le puedes dejar la semilla o se la puedes retirar ya que retiramos la semilla vamos a estar agregando el queso llegó el momento de lo más importante la separación de la clara de la yema del huevo por aquí les voy a compartir dos opciones diferentes la que se te haga más fácil hazla o si no tienes el separador de huevo no te preocupes solamente toma el huevo le quebras la parte de arriba y lo comienzas a escurrir hasta que salga toda la clara y así lo vas a estar haciendo si es que no tienes un separador yo voy a estar haciendo la cantidad de ocho huevos son siete chiles pero voy a agregar ocho huevos para que no me haga falta pues ya que separamos las claras de las yemas vamos a batir con la batidora a velocidad alta la más alta que tenga tu batidora vas a estar batiendo por varios minutos hasta que las claras tengan volumen y tú voltees el molde y no se caigan te tienen que quedar bien firmes que no se escurran que no se muevan que queden bien firmes las claras a continuación les voy a mostrar cómo es que les deben de quedar por si ustedes nunca lo han hecho pues tengan más o menos una idea miren pueden apreciar que están ya bien firmes las claras ya no se caen ya no se voltean así que en este momento viene lo más importante vamos a estar agregando dos cucharadas de harina y vamos a estar agregando las yemas del huevo yo retiré lo de una yema no me gusta agregarle tanta vamos a batir muy poquito no va tan tanto porque después bajan el volumen de las claras solamente vamos a batir un poquito y a velocidad baja para que es el harina si tienes la pregunta el harina te ayuda a que esta mezcla del huevo no se te haga aguada tan fácilmente yo he hecho los chiles rellenos capeados sin harina y con harina y la verdad cuando tú le pones harina si te dura más este el huevo firme no se hace aguado pero si quieres ponerle o si no no le pongas eso es opcional vamos a calentar un sartén con suficiente aceite vamos a pasar el chile por harina y después lo sumergimos en el huevo y lo vamos a poner en el sartén que el aceite ya debe de estar bien caliente con una cuchara voy a estar vaciándole aceite en la parte de arriba para que el huevo se vaya friendo y al momento de voltearlo no se le caiga el huevo así que así lo vamos a estar haciendo con todos los chiles hasta terminar y ¡Gracias! Ya que hicimos los chiles vamos a preparar el puré que los va a acompañar Vamos a vaciar en la licuadora los jitomates que cocimos Vamos a vaciar media cucharada de consomé de pollo Un poco de comino en polvo Un pedacito de cebolla También vamos a estar agregando un chile chipotle para que le dé un sabor bien sabroso a este puré Y vamos a pasar a licuar Vamos a calentar una ollita así pequeña como de este estilo, algo así Vamos a agregar un poquito de aceite Vamos a agregar unas rodajas de cebolla que piqué Vamos a agregárselas y vamos a dejar que se vayan friendo Ya que se frió la cebolla vamos a estar agregando lo que licuamos que es el puré Vamos a dejar hervir unos minutos Vamos a probar de sal si le hace falta pues le agregan Y pues el puré ya está listo así es como se mira Y a continuación les voy a compartir el platillo como es que nos queda Como lo vamos a estar acompañando Y por aquí les comparto ya la receta ya terminada Así es como nos quedan estos chiles rellenos con puré Yo voy a estar acompañando con un arroz rojo Si tú lo deseas puedes poner los chiles en un sartén, en una olla Y vaciarles ahí el puré a todos los chiles A mí me gusta agregarle el puré al momento de servir Pero eso es ya totalmente opcional Así que por aquí les dejo esta deliciosa receta de chiles rellenos capeados Espero les sirva de ayuda La preparen Así que me despido de ustedes Muchísimas gracias por mirar este video No se les olvide de regalarme un like, compartir y suscribirse a mi canal Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva